Cuentos, vivimos de apariencia, pensamos que con declarar las cosas son suficientes. Hay gente que mira para arriba y dice, Señor, abre las ventanas de los cielos, pero yo no creo que eso funcione de esa manera. Yo creo que la palabra se tiene que revelar primero a mí para poder entonces yo mirar a los cielos y decirlo. Porque así era la vida de los profetas. Los profetas no hablaban por hablar, los profetas Dios les tenía que revelar y ellos tenían que entonces pararse y decir una palabra. Entonces hoy estamos viendo que la gente lee un texto bíblico, le gusta, lo copia y ya lo dicen. ¡Ah! Yo declaro cielos abiertos. Eso no es así. Yo tengo que pagar el precio para que esa palabra se revela a mi corazón. Para que entonces sea Dios el que cuando yo hable, ejecute la acción. Yo no tengo poder para hablar. Yo no tengo autoridad para decir nada. Pero Jesucristo sí la tiene. Así que procuremos, ¿verdad? Que Dios nos hable. Y si usted Dios le habla y sabe algo, déjenoslo saber también. Porque creemos en esa voluntad del Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Vamos a la Escritura. Si se me regala un momento sobre sus pies una vez más. Yo sé que hace un momento estuvo cantando, algunos pies, otros sentados. Vaya conmigo al libro de Eclesiastes, capítulo 12. El libro de Eclesiastes, capítulo 12. El libro de sabiduría. Dice así en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El capítulo 12 del libro de Eclesiastes, versículo 9 en adelante. Dice Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, además de esto se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra, juicio, juntamente con toda cosa encubierta. Padre, tu palabra es viva y eficaz y no retorna atrás vacía. Ella hace aquello para lo cual tú la envías, Señor. Sabemos que hemos de ser ministrados, Padre amado. Permite entonces que asimilemos, Señor. Permite que podamos abrirnos en nuestro interior para que esta palabra trabaje y nos forme. No se nos disierna, Señor. Penetre hasta lo profundo. Divida y haga aquello que para lo que tú le enviaste es a mí dame la gracia, Señor. Y yo me encargaré de darte toda la gloria. Y este pueblo, Señor, podremos decir que saldremos diferente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Puede usted sentarse. Hace unas semanas atrás, compartí con la iglesia el mensaje de que tenemos que formar el hábito de Cristo en nuestro interior. Y definí la palabra hábito de muchas maneras y para mi sorpresa, créame, porque fue así. Y la pastora, este viernes, y ella trabajó el jueves mientras estábamos en la radio, cuando llegó, pues me sorprende con un mensaje del hábito también. Ella no buscó mis definiciones, ella no tocó mi material, sencillamente Dios le estaba hablando para continuar un mensaje aquí con la iglesia. El que estuvo el viernes sabe que Dios le volvió a hablar con respecto a los hábitos. Y si usted no lo ha escuchado, ya me informaron que está en YouTube, ¿verdad? Ya está arriba el mensaje de la pastora. Ella quiso dejarle saber que hay hábitos que hay que quitar, hay hábitos que hay que mejorar, y hay cosas que hay que prestarle atención. Parte de lo que estuvimos trayendo, aunque mi énfasis era que yo necesito obligarme para poder formar a Cristo en mi interior. Este fin de semana seguimos meditando en esa palabra. Me encontré con que hay personas que tienen experiencias con el Señor, pero las experiencias no son suficientes a la hora de permanecer en Él. La pastora lo compartió con ustedes en base a Pedro. Pedro, en el final de la experiencia de Jesús, principio de su ministerio, debo decir, se encontró con que, viendo una tumba vacía, viendo unas ropas dobladas, regresa a la casa donde están los demás discípulos argumentando esto, llega María, llegan los discípulos de Maús, y sencillamente todo el mundo da testimonio de que Jesús ha resucitado, sin embargo, en la incertidumbre de Él, en la lucha que Él tenía en su interior, Jesús se aparece. Y este lo vio. Pedro ve a Jesús. Pero esa experiencia no fue suficiente para que, decía la pastora, para retomar lo que había dejado. Los próximos días, Pedro está donde? Está en la barca volviendo a pescar. Se había quitado sus vestidos de ministro, de pescador de hombres. Así que, depender en mi vida por una experiencia no es suficiente. Depender en mi vida espiritual de una profecía no es suficiente. Gente, somos ligeros a olvidar. Somos livianos a dejar a un lado las cosas. Conozco gente que Dios la ha sanado. Hay personas que se han parado en este altar a testificar de las grandezas de Dios. No los he vuelto a ver más. Mucha gente todavía vive por los panes y los peces. Porque muchos recibieron la bendición de los panes y de los peces en el Evangelio. Nos cuentan las historias. Sin embargo, pocos fueron los que siguieron a Jesús hasta el final. Aquellos que le dieron víctores al entrar a la Jerusalén, esa última semana de su vida en la tierra, sencillamente días más tarde lo maldecían y suplicaban. Que lo gritaban, verdad, y clamaban de que lo mataran. Entonces, en tiempos como este, donde hay tanta adversidad, tanta situación, ¿cómo nos sostenemos, amados? Creo que hay que volver a esa frase otra vez, de formar el hábito de Cristo en nosotros. Solo una persona que está consciente de Dios en su vida diario, puede permanecer a la hora de la situación adversa. Solamente esa persona. Aquí, yo acabo de leer el final de un libro de sabiduría. El final donde hay un hombre que incluso tiene que reconocer, luego del esplendor en que vive, que se había quizás en buen puertorriqueño, es mandado. Se había pasado de la raya, estiró la sábana más allá de lo que podía. Se le había pasado lo que Dios hubiera deseado que este hombre viviera. Así que a través de la experiencia que aquí se relata, permítame reforzar un poquito más sobre lo que tengo que, qué es lo que yo tengo que enfrentar para que el hábito de Cristo se forme en mi corazón. La semana pasada hablábamos del manto, hablábamos de una mujer que se sienta primero a indagar qué es lo que está viendo, como si aquella mujer, la mujer del flujo de sangre, se hubiera dedicado a un tiempo a observar y a permitirle a Dios hablarle. Y pudimos ver a través de la enseñanza que esta mujer recibe, quizás lo que había estudiado 12 años antes, en su niñez, en las sinagogas, o en alguna de las plazas de Israel a través de los maestros, y finalmente esa palabra cobra vida, la impulsa, toca el manto y recibe su milagro. Perfecto. Yo quiero provocar de nuevo eso en usted. Quiero seguir ahí. Quiero provocar inquietud. Me gustaría que usted saliera de nuevo aquí hoy y mañana, aunque sea el eco de mis palabras, lo, perdónenme lo que voy a decir, lo perturben en la madrugada y se tenga que levantar. Aunque sea para decir, bendice el Señor al pastor. ¿Ok? Me gustaría que eso ocurriera. Me gustaría inquietarlo a que cuando usted decida observar el periódico y de repente ponerse a ver la televisión, usted sienta el Espíritu a hablarle y decirle, abre la palabra que te quiero hablar. Porque si eso ocurre en nosotros, en la iglesia, amado yo, nadie más tiene que estar presente en su vida. El Espíritu Santo se encargará de guiarlo a toda verdad y a toda justicia. Y usted podrá desenvolverse sin miedo a fracasar en lo que pueda ser su dinámica con el Señor y el diario vivir. El escritor, y para eso, permítame antes leer algunos textos, unas versiones diferentes. Le he dicho que no me gustan, pero las usamos para estudio. Y en esta ocasión las quiero leer. Sabes que no es el estilo, pero las quiero leer. Y como yo no tengo iPad, Luis, y yo no tengo tableta, tú tampoco, ¿verdad que no? Estamos humildes. Pues tenemos ahí un coso de esto, un celular, lo que llaman un smartphone. Y quiero leérselo. Voy a leer un poquito más abajo de lo que he estado leyendo. El 9, voy a leer desde el 11, dice, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Así que si usted comienza a mirar un poquito y otra vez el texto que leímos, comienza usted a entenderme un poco. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones. Y usted dirá, ¿qué son estos de aguijones? Pues el escritor ha entendido que está refiriéndose a los aguijones que se usan para movilizar el ganado. ¿Ok? Para la antigüedad se utilizaba unas varitas donde usted hincaba al animal para que éste respondiera a lo que usted quería. Así que, las palabras de los sabios son como el aguijón para el ganado. Entonces, la palabra de los sabios no es para que usted diga, ¡Wow! ¡Wow! ¡No! Es para que usted las escuche y las ponga en práctica. Se mueva en la dirección que las palabras de Dios le van a indicar. ¡Amén! Dice aquí la versión que son dolorosas pero necesarias. El conjunto de sus dichos, continúa la versión, el conjunto de sus dichos es como la vara con clavos que usa el pastor para guiar a sus ovejas a lavar. ¿Se acuerda antes cuando se cogía una varita que tenía espina de rosa y o de o de o de esta otra de la trinitaria? ¿Ah? Si la del guayabo picaba ¿qué hacía la de la trinitaria? Dejaba la huella, ¿verdad que sí? Pues, mire cómo está el escritor tratando de comparar lo que puedan ser las palabras sabias que uno escucha como el aguijón para el ganado o como la vara con clavos para el pastor. ¡Ah, Che Luis! Pero ahora, hijo mío, déjame darte un consejo más. Dice, sigue diciendo la versión. Ten cuidado porque escribir libros es algo que nunca termina y estudiar mucho te agota el escritor y por eso le dije que el mismo Salomón tiene que rectificar hacia la en la dirección hacia donde él caminó él mismo tiene que reconocer que el estudiar no te lleva en exceso no te lleva a nada. ¿Por qué? Porque tienes que estar todo el tiempo ¿qué? Estudiando, 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 estudiando. No está diciendo el pastor que conste en la grabación que yo no lo estoy mandando a estudiar. No lo estoy yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el escritor se da cuenta que el exceso el querer seguir estudiando no te lleva a ningún fin porque siempre hay algo nuevo que aprender. Entonces dice aquí culmina el relato. es como si hubiera sido el final de su pensamiento la conclusión de su vida. Mi conclusión final es la siguiente teme a Dios y obedece sus mandatos porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos incluso lo que hayamos hecho en secreto sea bueno o sea malo. Entonces el hombre sabio Salomón dice mira me di cuenta que estudiar a nada me llevaba. La realidad del ser humano es que temer y obedecer a Dios porque al fin de cuenta tendremos que ir a su presencia y él juzgará todo lo que hayamos hecho aun lo que nadie sabe sea bueno o sea malo. mire esta otra versión rapidito una más cositas estas a veces funcionan son buenas dice cuando los sabios hablan sus palabras son como la vara que guía al güey su colección de proverbios vienen de Dios y son como las estacas que sostienen la tienda de campaña este se tiró porque esos aguijones y esa vara vienen siendo las estacas que sostienen una campaña este habla de fundamento este habla de levantar un edificio pero yo les recomiendo a los jóvenes tener presente esto ponerse a escribir muchos libros es cuento de nunca acabar y ponerse a leerlos es trabajo muy agotador puedo terminar este libro diciendo que ya todo está dicho dice todo lo que debemos hacer es alabar a Dios y obedecerlo un día Dios nos llamará cuentas por todo lo que hayamos hecho tanto lo bueno como lo malo aunque creamos que nadie nos vio hacerlo a mi quise compartirlo porque de verdad me impacta tanto el uno como el otro yo creo que desnuda nuestro diario vivir a diario utilizamos de excusa el querer hacer tantas cosas y pensamos que estamos haciéndolo bien y nos creemos lo que le decimos al Señor venimos al Señor a decirle Señor tú sabes que yo estoy ocupado yo tengo que hacer unas responsabilidades cumplir con unas responsabilidades yo tengo que trabajar yo tengo que sostener mi familia yo tengo que cumplir con mis jefes tú cita y citamos la Biblia y le decimos al Señor Señor tú sabes que yo tengo que obedecer a las autoridades terrenales y yo tengo que cumplir un horario y yo tengo que cumplir unas cosas y uno se cansa y venimos con argumentos tras argumentos y apenas trabajamos el hábito del Señor en nosotros apenas leemos apenas nos sometemos al Señor compartimos el viernes en una iglesia la pastora lo dejó saber y me llama la particularidad lo que me llamó la atención o lo que puedo concluir y cuando compartía con el hermano Heriberto que me acompañó él es el que me dispara el comentario me dice tranquilo porque Dios cubre la necesidad que él quiere cubrir no nos podíamos desprender de un pensamiento similar a este no podía desviarme y tratar algún otro tema que no fuese el llegar a la casa de Dios y tomar a Dios en serio dejar que Dios formara a la persona no vivir del tape como se dice no tratar de tapar un cielo con la mano y sonreír y vivir ay que chévere está mi vida que chévere está mi casa sin embargo la realidad por dentro es otra y eso amado a veces desarma a cualquiera porque mi deseo hubiera sido irme quizás por A o gustar la B y sentirme cómodo con A y con B pero Dios decidió llevarme por por la D o por la Z por lo que él quería hablar y de verdad que era es esa disyuntiva de la sabiduría humana o de la razón humana o de la voluntad humana versus lo que el espíritu realmente quiere vamos entonces ya he leído los versículos y explicado permítame tocar entonces lo del hábito nuevamente con usted en la condición que quiero hoy usted Dios y yo nos formó del polvo de la tierra y la Biblia dice que nos dio forma y sopló en nosotros que aliento de vida y nos puso en el Edén en un lugar majestuoso para gobernar todas las cosas de repente el hombre peca y hay gente que se atreve a decir que porque Dios permite el pecado en el hombre cuando el que peca realmente es el hombre no Dios Dios no lo provoca entonces tengo que decir que lo que falla en el hombre o lo que le hace daño al hombre mejor dicho no es el pecado el pecado se añadió en el hombre su problema no es el pecado porque el pecado repito es algo que llega a nosotros entonces tiene que haber algo que es lo que se daña en ese origen que es a lo que usted y yo nos estamos enfrentando cada día y es a lo que tenemos que darle o ponerle todo nuestro empeño para que tome el hábito de Cristo en él que será pues uno sigue leyendo un poquito más un poquito más allá y yo estoy viendo en estos versículos que yo leí que Dios me habla Dios me habla de la voluntad yo no sé si usted lo ve ahí pero Dios me habla de someter la voluntad Dios me habla de desistir de seguir indagando en un conocimiento Dios me habla de dejar de insistir en querer saber todas las cosas para poder solucionar mis problemas y habitar en mi vida y sencillamente me dice mira el todo del hombre es que es temer y obedecer a Jehová quiere decir que yo tengo que llevar mi voluntad en esa dirección pero repito ahí se entra un señor personaje el pecado y comenzamos nosotros a que a caminar a la deriva a poner otro tipo de que otro tipo de prioridad otro norte otra dirección como usted quiera llamarle cuando el ser humano hace eso entonces empezamos a que empezamos a sufrir y empezamos a vivir consecuencias entonces se trata de la voluntad y no del pecado podemos decir que no pecamos delante de la presencia del señor pero podemos pudiéramos decir que hemos sometido nuestra voluntad al señor ahí está la pregunta that's the question dijo un ilustre ser humano en una ocasión esa es la pregunta ahora que es la voluntad estoy hecho una jefa de casa vio todo lo que esa señora me enseña la voluntad es la facultad de decidir y ordenar es algo que Dios puso en nosotros es algo que vino en el paquete un obsequio de Dios Dios nos dio a nosotros la facultad de decidir y ordenar ese tiene que ver con el libre albedrío y sabe lo que significa albedrío uso la misma frasecita tengo que usarla es es la voluntad no ordenada por la razón el libre albedrío es esa facultad de decidir tuya y mía que se deja llevar por el capricho que se deja llevar por el apetito que se deja llevar por los antojos mía a ver si logra definir esa palabra en su interior la voluntad del ser humano tiene que ver repito con el libro albedrío y el libre albedrío a su vez tiene que ver con caprichos de nosotros con deseos de nosotros con antojos y no estoy hablando de una mujer embarazada estoy hablando del ser humano común y corriente ese capricho que hay en nosotros esa inquietud esa inclinación que hay en nosotros que yo quiero hacer esto que yo quiero hacer lo otro entonces sigo definiendo la voluntad es una elección hecha la voluntad tiene que ver con disposición la voluntad tiene que ver con intención ve ahora mismo ese jovencito tiene hambre y hasta que nadie le supla la necesidad su voluntad lo lleva a que yo voy a interrumpir al pastor y a toda la iglesia hasta que a mi me den de comer esa es su voluntad y tiene que ver que con su apetito sencillo mire ya se cayó el muchacho sencillo alabado sea el señor eso es de cariño sabe que se quiere a nuestro Jacob vuelvo entonces a plantear mi lucha y a lo que yo tengo que enfrentar como cristiano es la voluntad y no el pecado el pecado Dios me va a dar la victoria Dios me va a hablar si yo estoy en comunión con el señor el señor te va a hablar y te va a decir mira no mientas mira no fornique mira cambia la página y deja de ver eso que a mi no me agrada Dios nos va a hablar y nos va a advertir y en tu interior va a haber un sentimiento donde tu te vas a sentir mal y no creo que aquí nadie ya no lo haya experimentado sin embargo la voluntad de nosotros es a la que hay que estar sometiendo a diario y es a la que hay que exponer respecto respecto a ese hábito yo necesito formar esa voluntad mía y sujetarla al hábito de Cristo le tengo que dar la forma la tengo porque porque si la someto voy a tener la disposición para las cosas de Dios voy a tener la intención de agradar a Dios voy a hacer la elección correcta a la hora de tomar alguna decisión y mi libre albedrío va a estar que sujeto no a mi capricho no a mi apetito no a mi antojo sino a la palabra de Dios si usted tiene no puede esperar el milagro de mi parte por eso es que chocamos tanto con lo que hoy se enseña por eso usted no me escucha aquí sencillamente festejando y haciéndolo sentir por una hora hora y media o dos horas bien para que usted salga y siga enfrentando estas cosas con su fuerza eso no es esto no es una vida cristiana una vida cristiana es que usted y yo aprendamos fuera de este templo a experimentar la presencia de Dios a diario porque aquí adentro todos somos cristianos y si aparentamos algunas palabritas nos vamos allá afuera y desde bendecido y te bendigo y declarando ciertas frasecitas adicionales somos también cristianos mentira el mismo la misma palabra el mismo profeta tuvo que decir un momento dado este pueblo de labios me honra más su corazón está lejos de mí de que me sirve a mí yo tenerlo usted sentado ahí y usted esté sencillamente esperando acabar para seguir cumpliendo sus caprichos y experimentando lo que usted desea a diario anhelando mira yo lo que quiero ir a darme una cervecita eso no es malo el señor me hizo libre yo me puedo dar un vinito el médico me dijo que el pescado y el vino blanco mezclan el médico me dijo que o me enseñó fulano de tar que una carne roja y un vino charbonnier 1900 bicicleta mezcla muy bien estoy dándole uno que yo creo que no hay ninguno se puede sentir aludido a menos que alguien aquí coma muchos chicles después de darse un juanetazo porque a mí usted nunca me ha olido ni le he visto los ojos así rojitos pero me entiende lo que quise decir o sea nosotros podemos decir que somos cristianos y a la hora de la verdad dar las decisiones que querramos irnos en la dirección que más nosotros nos vulgarmente sería decir nos dé la gana entonces podemos disertar de estos mensajes bonitos y el viernes usted escuchó los ejemplos que se dieron excelentes exquisitos pero usted seguir queriendo tapar el cielo con la mano porque no acaba de someter su voluntad al hábito de cristo para que para ser corregido en todas las áreas que dios desea corregirlo porque a fin de cuenta se trata de obedecerlo y de temer a él porque al fin del tiempo toda obra él la va a juzgar entonces quiero decirle al señor que soy capaz se acuerda de la ilustración que le traje de la parejita que le regalaron la bolsa de dinero entonces soy capaz de decirle al señor que soy que yo devuelvo todo el depósito a una tienda pero no le permito sacar de mi corazón el que ando en adulterio entonces le quiero decir a dios que yo diezmo pero no quiero bregar con dios con mi sueño y del hecho de que no busco su presencia como debería de hacerlo le quiero decir a dios que hago esto que me congrego pero le quiero pero no quiero que toque el que yo no leo la biblia le quiero decir a dios que yo no miento pero las palabras soeces fluyen por mis labios sabe lo que son las palabras soeces verdad como le dije allá arriba hace un momento también a la juventud no me venga a decir que en un país dicen una cosa y en otro otra y que y que las malas palabras tienen que ver con con la definición del lugar en donde se dicen no me venga con ese cuento palabra soeces que sale del corazón sale de la concupiscencia del uno yo necesito someter mi voluntad para que dios pueda enderezar lo que está torcido escuché mucho tiempo atrás de un hombre poderoso en el señor sin embargo esta persona que vivió al lado de su casa no podía creer en su ministerio porque conoció un hombre maltratante y a mi siempre se me ha quedado eso en la mente y al no conocer a cristo no sabe que dios transforma ella no podía entender viviendo al lado de como este hombre predica y maltrata y que yo estoy diciendo hoy que si yo someto mi voluntad dios va a poder que dios va a poder cambiar todas las cosas porque porque va a poner en mí la intención correcta de mejorar de ser un buen esposo de ser un buen hijo de ser un buen estudiante de ser un buen vecino de ser un buen miembro de una iglesia de una congregación un hermano en la fe dios me va a poner la disposición la biblia dice que dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad dios me va a ayudar a tomar las decisiones correctas a hacer la elección correcta todavía después de mucho tiempo amado sabiendo yo que aquí desde mis pastores se enseña yo todavía veo gente buscando novios y novias fuera del evangelio todavía y ayer lo compartíamos mi esposo y yo nos cegamos y pensamos que hacemos las cosas bien cantamos adoramos yo puedo cambiarlo cambiarlo yo puedo mejorarlo es que él es tan bueno es que me trata tan bien es que me respeta pero es que hay cosas más profundas que esa entonces porque yo tengo que estar mirando como dice un buen refrán de la calle picando fuera del hoyo es que yo tengo algo que la biblia no dice porque la biblia me dice sencillamente que la luz y las tinieblas no mezclan no le voy a cintar el yugo desigual porque la psicología me va usted me va a repostar en psicología que aún dentro del evangelio puede haber yugo desigual así que para que no me responda dígame y trate de contestarme donde mezcla la luz y las tinieblas digo es que si pensaba contestarme ah es que yo estoy orando pero ya está más metido que el soco en medio ya está más envuelto que un pastel para navidades que un regalo de cumpleaños ya no necesita confirmación porque ya su corazón y su voluntad se entregaron a la elección que usted hizo pero yo estoy diciendo hoy que si yo someto mi voluntad antes que yo siga experimentando eventos y situaciones en mi diario vivir yo podré que hacer elecciones tomar decisiones y hacer elecciones correctas amén si pastor gloria a Dios dije que tenía que bregar con el libro albedrío y recuerdo también aquí que desde el principio se ha enseñado esto usted si nació con la voluntad nació con el libro albedrío pero Pablo es bien claro a la hora de hablarle a la iglesia Pablo dice mire cuando usted viene a Cristo el libre albedrío se quedó afuera ahora usted está preso en el señor pero entonces veo la gente que para que Dios me hizo un ser pensante si no es para tomar decisiones perfecto pero toma tus decisiones luego de sujetar tu voluntad al señor y entonces la biblia dice que no que tendrás que declarar a los vientos palabras vacías sino que automáticamente al someter tu voluntad al señor serás prosperado en todo ¿ve? entonces pregúntese y perdóneme la letra disculpe el comentario evaluemos nuestra finanza está cuadrada la quincena me estoy metiendo en agua profunda ¿sabe? si termino la oración me voy a necesitar un guard de espalda ¿qué tú creas? le me ayudas ¿no? tú me ayudas déjeme déjeme abonar un poquito más antes de yo terminar esa oración porque esa oración me puede buscar enemigo yo creo y la biblia me respalda que si yo me someto y entrego mi voluntad al señor de la manera que él me está exigiendo tarde o temprano los cielos se van a abrir a mi favor haya o no el hombre bendecido mi vida sin importar si si siguen metiendo más impuestos sin importar que la ley 7 me haya despedido sin importar que las ventanas se me hayan clausurado yo creo que la biblia dice que en la medida en que yo honre a Dios Dios me va a honrar a mi entonces mi comentario va en la dirección siguiente quiero evitar necesitar a Alex y quiero evitar que usted se enoje conmigo mi comentario va a que yo debería de seguir evaluándome que me está requiriendo Dios que yo no me he sometido y por ende aunque tengo el 90% check mark cumplí 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 quizás quizás ese 10 estoy seguro que ese 10 ha impedido que se hayan abierto los cielos quizás lo que yo pienso que es liviano es lo que esté impidiendo porque para Dios es sumamente importante que se hayan abierto mi cielo entonces estoy viendo que todo se descuadra por aquí se descuadra por allá trato de establecerme aquí trato de ordenarme acá y cuando pienso que arregle esto esto se descuadra entonces comienzo a que comienzo a hacer lo que mi voluntad me dicta que puede resolver el problema cuando vengo a ver estoy bien bien lejos porque he tomado decisiones que entonces me comprometen he sabido ver personas que mire yo conozco un Dios que arregla carro yo conozco un Dios que sabe de mecánica sabe yo conozco un Dios que despierta baterías muertas y he visto a Dios hacer esas cosas conmigo porque he visto como se empiezan a complicar las cosas y cual sería la tendencia arranca para el dealer y saca un carro nuevo si pues cuando se daña el carro mucho que uno hace como para el dealer y de alguna manera interesante de alguna manera interesante el día que estás en el dealer tú sumas tu salario se te olvida algo y el dinero te da para pagar tanto y sales con tu carrito nuevo yo va me lo dio alaba que sucede el primer mes que de repente la primera matemática la primera matemática en el dealer ya no cuadra tú estás siendo muy misericordioso el primer mes se puede no papá desde el primer mes te das cuenta que no podías la matemática que hiciste aquel día no cuadra ahora con la segunda matemática aunque que dos más dos es cuatro en todas las ligas y todos los días y de repente te ves comenzando a negociar que el diezmo después que comprometes el diezmo comienzas a comprometer la luz y pagas un mes y un mes no comprometes el agua pagas un mes y un mes no y de repente ya hay dos meses del carro porque se complica la vida porque los problemas siguen surgiendo porque Dios no nos eximió de los problemas dijo estáis en este mundo más no soy de este mundo en el mundo tendré aflicción pero confiar yo he vencido al mundo pero en vez de confiar termino en la financiera ay Dios mío no me haga terminar la historia dígame que me entendió porque el berenjenal que se le va a formar después usted va a estar llorando aquí usted va a terminar llorando aquí porque va a escuchar desde el altar que usted debería de ofrendar y diezmar y usted le va a decir Dios tú sabes que yo estoy tan comprometido que no puedo hacer ni el uno ni el otro por culpa de quien fue de que no hay una voluntad con el hábito de Cristo en ella entonces el problema no es el pecado porque usted no hizo nada pecado de pecado usted lo que hizo fue tratar de sobrevivir como sobrevive el mundo sin embargo Dios te dice que tú no eres de este mundo ahora yo no estoy diciendo que usted no compre un carro nuevo que conste de nuevo ahí yo no estoy diciendo eso pero estoy diciendo que la Biblia Jesús me enseña que cuando aquel hombre iba a la guerra primero hacía un conteo de lo que tenía entre soldados y material y dinero para financiar la guerra y si se veía que no tenía dinero iba y mandaba una comitiva para llegar a un acuerdo de paz porque antes de lanzarte debe de que de saber si aguantas entonces hoy por hoy filosofamos tanto y aparentamos cuando la realidad del evangelio es que Dios no quisiera que tuviéramos en paz la paz que sobrepasa todo entendimiento y la seguridad de que él es real en nuestra vida entonces ¿cuántos de nosotros estamos seguros de que Dios es real? ¿cuántos de nosotros podemos saber si Dios realmente va a cumplir su palabra en nosotros de sostenernos y de levantarnos y de que nosotros podamos que ser agentes de cambio gente que impacten al vecino sin hablar la gente se da cuenta en la calle amado de la resistencia que hay aún por los mismos creyentes de someterse a la estructura de una iglesia la gente se da cuenta la gente se da cuenta cuando usted y yo estamos tratando de resolver con nuestra fuerza y notan nuestras crisis entonces me encuentro un hombre sabio me encuentro un hombre inteligente me encuentro un hombre que el mismo espíritu alega decir o dice no alega dice afirma que no hay otro más como él sobre la faz de la tierra y lo vemos diciendo el fin de todo discurso es temer a Jehová entonces puedo trabajar 20 horas al día entonces puedo tener y alcanzar todo lo que quiero pero cuál es la realidad al fin de cuenta cuando me para en la presencia del Señor que le voy a decir que le voy a decir que usted le va a decir al Señor Señor no tenía que trabajar Señor tenía que es que tomó unas decisiones y tú enseñas en la palabra que uno tiene que ser responsable con las decisiones sencillamente Dios te va a estar mirando porque sabes que sabes que su estilo muy peculiar es el silencio alaba y cuando usted y yo nos enredamos en nuestros 20 nudos y parecemos un buen espagueti la exclusividad de Dios es cual el silencio me parece verlo en silencio como miraba Elías y de repente decirle Elías ven a que tú haces aquí mijo ay que tuve un vivo temor tuyo es que yo pensaba que estaba haciendo las cosas bien y mira es que Jezabel nos quiere tumbar la cabeza pero quedo yo y tú sabes yo soy el el más bravo de la película soy tu profeta el que enderecé a esa nación y Jesús volvió a quedarse callado mirando le digo ven acá que tú haces aquí te dije porque quiero que salgas de donde estés y regreses por donde viniste y termines lo que yo te he dicho que tienes que terminar entonces entonces pensamos que Dios nos va a decir si si yo te entiendo y te comprendo o como decía mi hermana Estel que eso a mi me fascinaba Ivonne que uno venía a decirle ay pastora perdóneme porque no puedo hacer esto y ella decía bueno yo como humano te perdono ahora pregúntale a Dios si te perdona Marta sabe esa bofetá que te la dejaba calientita sin hacer sin mover las manos sin moverla tú bajabas la cabeza y te daba la espalda porque usted la ve ahí y si quiere le hago el juju también no le quiero dañar la imagen pero es una verdad que no puedo negar podemos evitarnos muchos de los dolores de cabeza que estamos viviendo podemos comenzar a experimentar presencia de Dios que nos satisfaga y no estar expuestos a que esporádicas experiencias terminen apartándonos del Señor porque el mundo nos va a seguir empujando y atrayendo los colores van a seguir brillando y la música nos va a seguir zarandeando usted va a seguir viendo cosas hermosas paisajes fotografías parajes lugares magníficos que te ponen así de repente te ponen este plato de agua y clarito y el sol poniendo diferentes colores amarillo a naranja el verde el azul y ver las aguas que no se mueven y hasta te hacen sentir la brisa y te dicen aquí es que tú deberías de estar te ponen un lugar un hotel que todo es mármol esplendor bonito bello precioso perfecto y después de eso que y cuando esas cosas no fallen que cuando te pase como a mí que voy al lugar esperando que me atiendan de las mil maravillas y me hagan sentir el rey que pudiera sentirme por algunos momentos de repente me hacen una espachotada diríamos y te roban el gozo de la salvación te roban la alegría de vivir y cuando tú vienes a ver entonces el fin de todo discurso ¿cuál es? ¿el hotel cinco estrellas? ¿el carro de lujo la casa? ¿el televisor de 70 pulgadas? ¿cuál es el fin de todo discurso? ¿cuál es el fin de todo discurso? este hombre lo dijo temer a Jehová y para yo temer a Jehová de la manera correcta no de la manera ambigua o no de la manera que yo comprenda o entienda mejor yo debo de someter mi voluntad al Señor yo debo de aprender a ser sincero y desde que me levanto debo de comenzar a ver ¿estaré yo pensando de Cristo o yo estoy empezando o yo estoy pensando en otras cosas? ¿qué pasa en mi vida cuando yo me levanto? ¿yo comienzo el día con una alabanza o con el corre y corre? ¿yo alabo al Señor en todo tiempo y me recuerdo de su poder libertador en la cruz del Calvario o trato de todas maneras de resolver mis problemas con mi capacidad y mi entendimiento? soy de los que voy a una oficina y primero me encomiendo a Jehová o sencillamente doy dos o tres zapatazos al piso y trato de que alguien me resuelva mi problema ¿cómo me desenvuelvo yo en mi diario vivir? ¿cómo? porque el escritor me está diciendo que el sencillamente dice mira necesito someterme a Dios el mismo Salomón el mismo Salomón nosotros estaremos haciendo lo mismo en Romanos 12 si usted quiere pasear unos minutos más conmigo y me regala yo dije que hoy quiero irme necesito en mi voluntad hacer el hábito de Cristo hoy no quiero dirigirme a la oración nada más o a esto no no hoy yo quiero irme claro en algo específico Romanos 12 será leer algunos textos ampliar la visión y no le voy a hacer gravoso si estoy haciendo el hábito de Cristo en mi vida si estoy haciendo el hábito de Cristo en mi vida y esto no significa que yo pueda hacer mi chiste mi broma que yo pueda sonreír en la vida Pablo habla de deberes aunque la iglesia habla de responsabilidades Pablo habla de deberes y Pablo dice así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio sacrificio vivo santo agradable a Dios que es vuestro culto racional ok racionalmente me voy a presentar en sacrificio vivo y después me dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta yo tengo que poner de mi parte y esa es la incomodidad de estos mensajes es la incomodidad mi bendición va acompañada de mi deber como cristiano mi bendición si hay ocasiones y lo he dicho estoy bien claro en eso Dios me bendice motus proprio o sea voluntad de él me dice yo te quiero bendecir en esto y usted se sorprende porque Dios no le ha dado nada sin embargo usted está siendo bendecido sientes la presencia de Dios el profeta te habla aparece el trabajo que buscaba aparece el carrito que te iba a mover aparece la casa que te iba a mover o sea hay un sinnúmero de cosas en las que tú te ves y manejas perfectamente que chévere pero hay otra bendición que viene acompañada de la obediencia y muchas veces nos privamos de ella y pensamos que estamos bien porque porque basamos nuestra vida en que en cual en la primera basamos la vida en las que Dios me quiere dar y vivimos pasamos por este mundo con las bendiciones que Dios me quiere dar y allá arriba dice la escritura que hay una habitación llena con algo con regalos a tu nombre esperando que tu obediencia y mi obediencia entonces piense en esta mañana si yo le estoy diciendo a usted que en base a decisiones que tienes que tomar cosas que sabes que tienes que dejar asuntos que tienes que enfrentar tú no estás siendo bendecido como Dios te ha prometido bendecirte y te empujo a tomar esa bendición en esta mañana que escuche repito el eco que me escuche decirte sométete que cuando te veas en quizás en la disyuntiva de de esa palabra so es o de esa mentira o de vivir del engaño tú sientas tú sientas la voz que te diga no no somete tu voluntad al Señor para que yo te pueda bendecir anoche ayer estoy solicitando en una tienda por allá por Santurce y decidimos comer estaba haciendo una joven ayuno emparedado riquísimo a mi me da siempre hablar de comida cuando estamos en ayuno entonces hizo esta cosa gigantesca riquísima y yo pues le pido cuatro pido cuatro refrescos y pido allí dos bolsitos de fruta vamos chilling suavecito para que no vaya a ser conjetura era de pollo era sano y de pollo asado o sea que tampoco era algo fuera de orden sabe entonces me siento a esperar ya está pago me siento a esperar ya los están haciendo me hacen una pregunta para entregármelo y a mi por alguna razón se me ocurre mirar el ticket me los van a entregar ya estoy en otro departamento que no me van a mirar el ticket pero yo mire el ticket y el ticket tenía cobrado más que dos sándwiches ¿qué haces? ¿qué haces? sigues el libro albedrío de tu razonamiento y dices que Jehová te bendijo ¿ah? entonces para añadir me topo con que la fila para arreglar el problema tiene a tres personas mis emparedados están por salir yo no tengo nada que ver más con la caja y hay tres personas antes en estos días yo estoy viviendo creyendo que ha llegado un tiempo lindo a mi casa yo estoy creyendo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor que siguen estando en los procesos ¿sabes? los procesos son más largos que Matusalén por eso que usted no ha visto mucha reacción no porque yo haya sido irresponsable o no todas estas cosas están corriendo pero yo le he dicho a usted que crea lo que está pasando en esta casa ok y yo tuve que tomar entonces la decisión o detengo el tiempo lindo de Dios y arreglo esto o dejo que hoy algo la zorra pequeña mine mi viña y se me cierra la puerta me paro en la fila ambas empleadas me miran piensan que voy a pedir algo más siempre las tres personas va a haber una que empieza a decidir cuando llega a la caja porque la gente no decide antes no se encuentro yo no sé eso estás todo el tiempo en la fila mirando así todo lo que puedes pedir y cuando llegas a la caja entonces que dices ah déjame ver que voy a pedir gracias entonces tuve que esperar y tuve que esperar y mi esposa me está mirando a la parte de atrás y yo no le he dicho nada todavía sencillamente cuando me toca el turno después de que las tres personas pagan yo le digo tú puedes cotejar este ticket y a mí ¿qué le pasó al ticket? no, nada, nada solo mira lo primero acuérdate que yo pedí cuatro emparedados y ella dice ok fruta, fruta refresco, refresco refresco, refresco ah te faltan dos sándwiches yo sí entonces no vine para que me los cobre ella sencillamente me miraba ¿alguien interpreta la mirada? o sea ¿qué tú haces aquí? lo que ella no sabe es lo que ya yo le he contado a ustedes yo estoy en un tiempo lindo del Señor y si en el tiempo de angustia fui fiel porque en el tiempo lindo no voy a ser igual de fiel entonces son las cosas que usted y yo tenemos que estar pendientes las que nos van a demostrar si realmente nuestra voluntad está sujeta o no al maestro son esos detalles son los detalles donde tú te ves como que de repente te sulfuras te exasperas te levantas pero a la misma vez logras apaciguarte y sujetarte y tú decir caramba hay cambios en mi vida ¿por qué? porque estás decidiendo someter tu voluntad ¿a quién? a ese Señor ¿quieres vivir el verdadero evangelio o quieres vivir la religiosidad? ¿quieres vivir la verdad fuera de este templo donde tu carácter y tu vida completa se sujeta a un Señor que puede andar no a tu lado porque yo no predico que Él anda a mi lado sino que dentro de mí conversando y teniendo una relación íntima o sencillamente deja que este mundo te dispare a donde Él quiera dispararte y por eso leí necesito presentar mi cuerpo en sacrificio vivo necesito necesito ser agradable al Señor y para ello renovar el espíritu de mi entendimiento para saber la voluntad de Dios para mi vida y que finalmente mi voluntad vaya a la par yo no puedo decir que Cristo vive en mí y tener dos voluntades y hay muchos creyentes así sabes hay creyentes que cuando Dios le conviene Dios te bendiga tú me puedes ayudar es que necesito un favorcito tuyo pero cuando la palabra le Dios le dice espera en silencio la voluntad de Dios no me gusta pero te deja irme acá mira yo te voy a decir a ti cuatro cosas sabes una, dos, tres y cuatro y si no acabas de enderezarte te digo la quinta entonces cuando me gusta me someto y cuando no me gusta hago lo que yo quiero de que lado tú estás funcionando vamos rapidito otro texto este me gusta para ir cambiando la temática y cerrar con con un amén del pueblo aleluya Jonathan no has dicho ni amén ni nada y nada más te ríes dime algo déjame saber aleluya gracias hoy como que tu pastor no te gusta mucho verdad si claro debe ver el cierre que le tengo ya me invito unos minutitos nada más el salmo 103 va cerrando este tema diciendo el versículo 21 salmo 103 21 dice bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad vamos a ir cerrando esto con un brochecito de oro porque me gusta entonces yo soy parte del ejército del señor y de repente este lugar se cae en brincos en saltos en vítores las pameras vuelan y usted grita amén sí y después vengo digo que usted además de ser del ejército es ministro del evangelio otra vez brinca salta y grita amén entonces cuando yo le digo pues que tiene que hacer su voluntad vuelve y dice amén ¿verdad que sí? bueno está bien vamos a creérnoslo aleluya vamos a ver otro vamos a correr unos momentos del evangelio digo la escritura vaya a otra ahora va al nuevo testamento aquí le voy a dar dos corriditas así que tranquilo no es mucho filipense mire lo que dice en filipense el versículo 2 y versículo 13 capítulo 2 y versículo 13 dice porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad ahorita lo dije sin leerlo pero quiero que usted lo subraye ¿por qué? porque este texto mire lo que dice antes y mire lo que dice después el versículo 12 dice por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no como en mi presencia solamente sino más ahora en mi ausencia ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor Dios no quiere que usted se salve sino que se ocupe en su salvación entonces dice porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad hacer todo sin murmuración y contienda para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha voy a dejarlo ahí sabemos que se dice ese texto ya yo lo repetí Dios es el que produce el querer como el hacer amén pero el versículo antes me dice cuida tu salvación con temor y temblor o sea dedícale tiempo a tu salvación alimenta tu salvación protege tu salvación o sea dedícale dedícale piensa en ella en la noche en la mañana en la tarde piensa satúrate de lo que es tu salvación agradece tu salvación vive por tu salvación y haz las cosas sin murmuración ah pero que se cree Dios pastor yo no digo eso si pero dice que se cree el pastor nos quiere aquí en la iglesia 24 7 como si fuéramos monjes entonces a veces venimos mira que yo tengo que de mañana toda la semana levantándome temprano y el pastor quiere que yo mañana me levante temprano porque que nos vamos de viaje él quiere que yo venga a orar en la madrugada para que yo esté todo el día tomando café porque yo no puedo y parecemos como este personaje que había antes este no acuerdas que hablaba de las pastillas verdes amarillas coloradas se acuerdan ya de que estoy diciendo verdad pero hablamos de esa manera delante del señor y de repente estamos en el retiro porque venimos como quiera entonces venimos al retiro quizás no llegaste a las 6 como quedaste aquí ibas a llegar llegaste a las 7 ah porque le dedicaste tiempo primero al maquillaje al vestido al peinado etcétera etcétera y esto tantos hombres como mujeres sabe porque estoy bien sorprendido la generación que estamos viendo ahora no solamente es la mujer que se tarda en la casa arreglándose a veces el hombre hello no sé lo que estoy no 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 entiendo y venimos y de repente el poder de Dios desciende y en ese descender a mi se me olvida que me estuve quejando días antes porque el pastor exigió que yo llegara al retiro y cuando el poder caiga yo no siento ni que los pelitos se me paran y de repente como dije ahorita el profeta habla y me brinca y me salta y parece que no existo y entonces empiezo a contender de nuevo con Dios porque ah pero viste yo vine al retiro Dios no entiende los sufrimientos de uno y el sacrificio estoy toda la semana levantándome hacia las 6 de la mañana a ir al trabajo y ahora al pastor se le ocurrió un retiro y vengo y Dios no me habla pero y como te va a hablar si no oyes que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad y que todo lo que tú hagas lo hagas sin murmuración o es que la palabra murmuración la borraste de la Biblia murmurar no es solamente hablar mal del hermano murmurar es quejarse la queja avanza que tenemos delante del Señor estará alguien notando que lo que deseo es que Dios lo bendiga y que si usted logra entender lo que se está transmitiendo y lo corregue la bendición de Dios va a llegar alguien lo está entendiendo porque no me han dicho amén cerquita por ahí está tesalonicense o no Efesios busque Efesios primero para ir en orden y no 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 forzar mucho las páginas porque a veces las páginas están tan usadas que se salen y yo no quiero que se le salgan las páginas a su Biblia Efesios 1 9 Efesios 1 9 mire lo que dice dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su peneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo dándonos a conocer el misterio de su voluntad pero antes de eso como dice que con el otro quiero que lo vea el versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad lo que se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo busque otro rapidito para poder contestarle algo poderoso que recibí de parte del Señor Efesios 5 ese mismo libro Efesios 5 el versículo 17 por tanto no seáis insensatos sino entendidos que el cual sea la voluntad del Señor hay una responsabilidad del creyente en saber cuál es la voluntad del Señor y antes de pasar al próximo yo le tengo una respuesta a eso ya yo he hablado de que necesito llevar mi voluntad a que yo me lleve tengo que llevar mi voluntad a la formación de un hábito en Cristo al hábito de Cristo o sea yo tengo que empujarme al hábito de Cristo yo tengo que obligarme al hábito de Cristo para que mi voluntad se someta a la de Él ahora muchos de nosotros todavía le decimos al Señor para que yo soy útil ¿verdad que sí? ah yo no sé la voluntad de Dios para mí ¿alguien aquí se ha preguntado eso? yo me lo preguntaba se lo ha preguntado hágame con la carita por lo menos alguno que otro no uno por lo menos con uno yo me conformo tengo dos tengo tres que bueno aleluya que bueno ok alguno estoy con eso o sea tú te has preguntado eso y yo creo que todos lo hemos hecho y empezamos a decir que yo no sé para qué Dios me quiere en la iglesia yo no sé cuál es la voluntad del Señor para mí y dije que te tengo respuesta nosotros siempre hemos enfocado nuestra vida pensando que el propósito de Dios es algo que vamos a llevar a cabo Dios nos toma para llevarnos a una a un propósito a una agenda o a un plan y eso está lejos de la verdad la voluntad de Dios no se refiere a un llamado ministerial o a una posición en su reino la voluntad de Dios somos nosotros mismos usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida usted todo el esfuerzo que Dios ejerce en su vida desde lo que hizo en la cruz es para ganárselo a usted por entero se disparó a Dios o sea Dios no lo está buscando a usted para que usted haga algo sencillamente Dios lo está buscando a usted porque sabe que sabe que sabe que usted se está rindiendo a él por cuentagotas y le está cediendo a él su vida por cuentagotas y todo el empeño la profecía la revelación el llamado ministerial las experiencias los insabores las victorias las alegrías las tristezas van con un solo propósito obtenerlo a usted por completo a Dios no le interesa más nada él decidió usar al hombre para predicar el evangelio para ganarnos a nosotros porque él puede que pudo haber mandado los ángeles él pudo mandar pudo haber seguido él pero él nos salva nos redime y dice ahora quiero que conozcas cuál es mi voluntad entonces cuando yo busco ay si la voluntad de Dios es yo soy yo a quien Dios quiere es a mí piensa lo que le estoy diciendo ahora le dije que había unos textos más rapidito pero mira este salonicense mírelo huéle se pase poco a poco las páginas usted sabe cuando usted se levanta y está yo no sé si la palabra es correcta pero creo que es tú mío es cuando uno estaba que se acostó y durmió todo un tiempo de un lado pero tú mío es en el barrio no yo estoy hablando del barrio que pasó cuando hablo con propiedad me dicen que son palabras de domingo y cuando digo la palabra del barrio me regaña entumecido vamos a usar entonces la de domingo entumecido estoy bien las maestras aquí están rápido qué pasa cuando usted está entumecido usted tiene que mover hasta que se estira ¿verdad que sí? pastor porque está diciendo nada sencillo por eso que estoy diciendo lo de las páginas hay muchas páginas que aquí no se mueven en todo el año y de repente tienen que moverse y yo no quiero que se rompan ¿estamos? ¿ya entendió? ok buen entendedor pocas palabras páginas entumecidas primera de tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13 dice tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen para que nos entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él por lo cual decimos esto en palabras del Señor que nosotros que dice ahí que vivimos que hemos quedado hasta la venida del Señor no predeceremos a los que durmieron porque el Señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibirle para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con él por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras pastor porque dio el salto yo considero que una persona que va a escuchar la voz de esa trompeta es aquella que durante todo el tiempo en la tierra se dedica a conocerla yo creo eso yo creo que usted no se va a poder disparar la maroma de que cuando suene jugarse un albur tirar una bola al aire a ver si la encesta y se va en el rapto sencillamente quien escuchará la voz del ejercicio de la voluntad final de Dios es estar que es estar con nosotros en el cielo es aquel que sencillamente se dedicó a escucharla y a vivir el mismo proceso aquí en la tierra si mi voluntad está sujeta al Señor y yo entiendo que el fin de la voluntad de Dios es que yo esté sujeto al Señor y que yo soy esa voluntad misma esa persona va a escuchar de la venida del Señor ese evento no se le reveló a todo el mundo porque no todo el mundo lo entendía ese evento se le reveló a gente que realmente anhelaba la venida del Señor Cierro con esto Voluntad Ambiente Salonicense me dice que la voluntad de Dios es mi santificación Dios desea santificarme porque dije que la voluntad soy yo yo soy la voluntad de Dios Él me quiere a mí Quiero terminar con este detalle dije y para eso permítame dos segundos esta afirmación Si usted comparte mucho con una persona y usted come con esa persona llega el momento en que usted dice que es la comida de esa persona y vuelvo a la comida es lo mejor que esa persona hace por ahí hay alguien que le gusta mi arroz a la huasicoqui si eso es arroz a la huasicoqui mi cuñado hace pollo a la huasicoqui yo hago arroz a la huasicoqui en casa y ella dice que el mejor arroz a la huasicoqui es el mío que es un arroz extraño un arroz extraño que tiene huasicoqui que es huasicoqui de todo de todo el aire es de todo pero ella me alega y dice que el mejor arroz a la huasicoqui es el mío ¿por qué? porque no ha probado más que el mío si ella probara otro arroz a la huasicoqui ya estuviéramos ya estuviera en tela de juicio ¿verdad que sí? quiere decir que su halago además de que lo hace por cariño porque me quiere mucho es de la casa su halago está condicionado ¿está condicionado a qué? a falta de mayores datos para tomar esa decisión usted prueba ahora a los misioneros le fascina ir a mi casa luego de un viaje misionero porque dicen que mi esposa hace la mejor lasaña y aquella que no es misionera se cuela y ella dice lasaña primero es porque no la hace y que ella es cocinera y como no la tiene que hacer sino comérsela pues ella dice que la mejor lasaña es de su tía volvemos al mismo planteamiento ¿cuántas utilizan para tomar la decisión? más allá de que entonces es un halago ¿no? es un es un reconocer es un es un afecto es una alabanza ahora dentro de lo que es la voluntad y digo que esto es para cerrar hay una orden de Dios entrar por sus puertas ¿con qué? por sus atrios la Biblia me revela incluso que la habita en medio de la alabanza de su pueblo una de las maneras más fácil digo más fácil para poder cumplir y yo cerrar este mensaje y no dejarlo desarmado con una confrontación así y como pastor someto mi voluntad una de las formas en que usted puede someter su voluntad es tener una actitud de alabanza de continuo ¿cómo se hace? ¿o por qué? ¿por qué? ¿cómo se hace? yo creo que usted lo sabe música alabanzas frases es más dedíquese un día como yo hice hace mucho tiempo coja los salmos y busque todas las palabras que alaban al Señor Castillo mío mi libertador mi torre fuerte mi alto refugio 20 más palabras la rosa de Sarón el lirio de los valles ¿qué más? por ahí hay otros más ¿quién hace ese ejercicio? ¿o por qué ese ejercicio es efectivo? repito usted alaba usted alaba mi comida porque sencillamente no tiene otra más con qué compararla usted alabó la lasaña de la pastora porque no tiene mucho más para compararlo usted puede decir que yo soy el mejor pastor de todos amén y que eso olviese terrible que chévere que estén los mensajeros del Señor porque sencillamente usted se ha sometido a esta casa y considera que lo que yo digo aquí eso es terrible y bla 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 puede ser que usted vaya a otro lugar y entonces diga que aquel pastor sea mejor que yo o sea siempre voy a estar expuesto a que mi alabanza está que condicionada por ende no es efectiva sin embargo cuando nosotros hacemos lo mismo con el Señor ¿qué estamos haciendo? cuando yo digo que Dios es bueno ¿qué estoy diciendo? estoy terminando afírmeme algo con la vista cuando yo digo que Dios es bueno ¿estoy siendo condicionado? no porque Dios no tiene comparación usted puede decir que yo soy bueno en una circunstancia pero sabe que pronto yo le haga una y usted diga este pastor es bravo ya no soy bueno ahora soy bravo hoy soy su pastor y mañana puede ser que cuando me vea cruce la calle y me dé la espalda pero cuando usted decide darle alabanza a Dios la alabanza no es condicionada cuando usted dice cuando usted dice que Dios es bueno no tiene comparación cuando usted dice que Dios es exenso no tiene comparación por eso estoy terminando el mensaje diciéndote sumérgete en la alabanza como parte del ejercicio de que tu voluntad forme el hábito de Cristo en ella decidete alabar a quien merece la alabanza porque como es una alabanza real y genuina no se compara con la mía hará aquello para lo cual es menester en ese momento déjeme tratas de alabarme a mi predica bueno habla bonito hay gente que dice que me he visto elegante hay gente que dice que soy fotogénico hay gente que dice 20 cosas meas y acuérdese lo que él es el testificado soy la única persona que viene al mundo y su mamá dice que es feo o sea yo estoy yo estoy expensa con eso yo me voy a la tumba sabe con eso yo me voy a la tumba sencillamente usted va a tener algo cuando usted tenga algo con que compararme ya no será una alabanza genuina pero cuando usted alaba a Dios usted está haciendo algo genuino algo real por favor usted no permita que nadie le desvíe la alabanza no permite que satanás le calla la boca no permita que nada le provoque silencio alabe pero alabe a Dios alabe pero alabe al altísimo alábelo en todo momento de continuo en mi boca porque provocará que Dios le conceda por cuanto es real y genuina lo que está faltando en su vida no trate de disuadir no trate de manipular no se justifique sencillamente como hijo obediente vaya en alabanza al que no tiene comparación pastor de donde se sacó eso de la manga no 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 hay manga aquí acuérdese una predicación que estuvimos trayendo sobre David y en el día en el momento en que David está levantando aquel altar de piedra para sacrificar al señor vemos como como se detiene el ángel que está asesinando a la nación trayendo juicio por David haber censado al pueblo y me fascina la historia porque de repente vemos que David recibe la revelación de que el ángel se detiene y de que finalmente Dios revela donde se va a levantar el templo para adorarle y algo que hasta ahora no se había dado instrucción al respecto era sobre que iban a ser los levitas porque ya no se transportaba en el desierto el templo estoy terminando estoy terminando y solo añadirle el dato para que me crea lo que le dije además de decirle donde era el templo le dice y le da la instrucción de escoger a todos los levitas para cantar y alabar al señor 24 7 en ese lugar David recibe la revelación de que la única manera que alguien tiene para restaurar esa dinámica con Dios es a través de la alabanza y yo quiero que a usted no se le borre de la mente que usted no está alabando a cualquier persona usted no me está alabando a mí por la oratoria usted no me está alabando a mí por la vestimenta valga repetirlo usted no se está alabando oye que lindo te quedaron los zapatos que lindo te quedó el vestido que lindo te quedó el peinado no 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 entre nosotros por algún momento puede haber la adulación puede haber el reconocer puede haber el que diga que lindo y que linda te ves sin embargo cuando lo hacemos a él o es algo genuino es algo poderoso es algo donde las tinieblas tiemblan porque no hay comparación le dije que quería acabar los muñequitos diferentes entonces la próxima vez que te veas en la crisis en vez de salir corriendo a tratar de resolver con tu fuerza el problema primero te sometete a la alabanza aleluya sometete a la alabanza sometete abre tus labios y alaba a Dios reconoce su grandeza y su magnificencia y yo te aseguro que del cielo vendrá lo necesario para volver a ser uno en Cristo en medio de la crisis que caiga en ese momento y no tendrás que complicarte no tendrás que sumergirte no tendrás que justificarte no tendrás que suplicar misericordia y vivir procesos largos y tediosos porque sencillamente hiciste la voluntad de Dios en ese momento alabarle alabarle amado la próxima vez que entre en crisis alábele pastores que no me sale comience comience comienza con las muelas de atrás santo santo yo te aseguro que el tercer santo va a empezar a fluir porque estás alabanza es genuina es aquel que no merece comparación oh alabado sea su nombre dice que terminaba con eso cierre la próxima vez que el cónyuge le haga algo esto se lo digo a las esposas la próxima que le fallemos antes de darnos con el rosario de la aurora antes de sacar las gavetas del armario antes de decir las siete mil palabras que tienen la capacidad de decir en un segundo alaben a Dios y tengan misericordia de nosotros y nosotros haremos lo mismo cuando ustedes nos hagan ese descuadre que hacen y ese salpafuera que forman también nosotros pues alabaremos a Dios y oigan mantendremos la coinonía en nuestros hogares porque no se trata de que el cónyuge es el mejor del mundo porque somos así de fáciles mi esposa me dice que yo soy el mejor esposo del mundo siempre y cuando no le haga una porque cuando le hago una quiere buscarse un cohete para que me mande para la luna entonces o somos o no somos dice el refrán ¿somos o no somos? ¿ve? la alabanza en el matrimonio no funciona es falsa pero cuando usted mete a Dios cuando usted mete a Dios ¿eh? cuando usted se va a la esquina y dice antes de matarlo déjame adorarle cuando su hijo le hace la poca vergüenza porque los hijos son buenos hasta que hacemos ¿ah? ¿qué vamos a hacer? vamos a alabar a Dios también ¿ah? quiere decir que cuando usted cuando el pastor le dé una instrucción que a usted no le guste ¿qué usted va a hacer? aleluya usted va a alabar a Dios y Dios le va a hacer entender o Dios le va a dar paz o Dios se va a glorificar y algo hermoso ha de acontecer amén incline su rostro no serle más gravoso incline incline hable con el Señor un momento amado oiga me no pretendo ser ser irrespetuoso cuando trato con con decirle algo que pueda romper con la monotonía ¿no? y usted se ríe momentáneamente pretendo sencillamente acercarlo a Dios sea sincero en este momento yo voy a hacer una oración en unos minutos un segundo unos segundos pero quiero que sea sincero porque yo sé que hable cosas que pueden aquí estar Dios tratando con ellas la voluntad de Dios tiene que ser la verdad en nosotros usted no puede seguir tomando cartas y decisiones en su vida porque le porque piense que son buenas cuando usted se ve inclinado a correr a una financiera y empeñar su vida en ella y no es porque no vaya ellos también tienen que comer pero antes de embrollarse alabe a Dios a ver si Dios le da el permiso de ir a ese lugar cuando usted comience a negociar con Dios sus finanzas y a jugar con ellas deténgase alabe a Dios para que Dios le muestre lo que usted tiene que corregir en todo momento haya sacrificio de alabanza en mi vida la próxima vez que me llene de ira propóngase alabar a Dios la próxima vez que alguien le falle y no haga las cosas como a usted le gustan alabe a Dios la próxima vez que algo a su lado le incomode alabe a Dios yo creo que va a pasar un momento más como que más digerible más sencillo de manejar no estoy diciendo que las consecuencias se cambien y usted sencillamente salga por la puerta ancha pero si estoy seguro que Dios se habrá presente porque usted está alabando al único que no tiene ninguna nada con lo que compararlo la alabanza de Dios es genuina la alabanza al Señor es real cuando alabo a Dios de una canción suceden cosas cuando alabo a Dios los cielos se abren padre en esta mañana yo te doy gracias por aquellos que desde bien temprano se presentaron hoy en ayuno te doy gracias por los que se han ido añadiendo a la iglesia durante el culto te doy gracias por la bendición de habernos congregado en tu nombre por cada himno que se cantó por la actividad que tuvieron los diáconos por la actividad que tuvieron los jóvenes tu espíritu ha estado fluyendo desde bien temprano Señor gracias porque hoy tú nos dices que se tiene que formar el hábito tuyo en mí con respecto a la voluntad mi voluntad finalmente se tiene que someter eso fue lo que se corrompió en el principio eso fue lo que se contaminó en el principio es lo que se volvió y lo que se sometió a los santos al capricho a la concupiscencia y tú me has dicho hoy somete tu voluntad a Cristo a mí y qué bueno porque me cierras el mensaje diciéndome Señor que si yo te alabo si yo te alabo y reconozco a tu grandeza y tu esplendor en esa alabanza tu magnificencia tu señorío tu poder esa capacidad para someter mi voluntad a ti será alcanzada y poco a poco veré cómo el hábito de Cristo se formará en mí así que gracias Señor por esta serie de mensajes donde me estás diciendo que tengo que orar que tengo que leer la palabra que tengo que continuar congregándome que tengo que tomar esa acción disciplinaria en mi vida y hoy finalizas diciéndome alaba mi nombre alaba mi nombre así que padre aquí hay necesidades suficientes aquí hay necesidades dios mío de corazones que están destruidos desilusionados decepcionados que en silencio señor amado no comparten con nadie su dolor su inquietud sus interrogantes gente desarmada que no sé que percatan que tú lo que provocas es llamarle la atención para porque porque hoy se enteran que tu voluntad son ellos mismos y no un tal propósito que si nosotros nos sumergimos en ti que si nosotros nos adentramos esa comunión tuya cada día experimentaremos más tu voluntad porque eso es tu voluntad el que te conozcamos el que nos sumerjamos el que tengamos intimidad contigo lo demás señor son las añadiduras el llamado ministerial y las bendiciones así que yo te presento a cada familia en este sitio cada matrimonio cada matrimonio esas discusiones esas desavenencias esas situaciones adversas yo te presento cada familia los hijos sus padres yo te presento en el núcleo agrandado señor donde están también esos abuelos esos tíos esos hermanos señor te presento cada vida el vacío la necesidad tu palabra yo sé que sana pero hago énfasis en este momento hago énfasis en aquel que tiene necesidad yo no lo sé pero yo sé que sé que respondiste muchas inquietudes y preguntas así que ahora señor solo me resta darte la gloria y darte las gracias en el nombre poderoso de Jesús amén señor amén la pastora con nosotros gracias